En el mes de marzo, se dieron varios avistamientos del oso andino en varios sectores rurales del municipio. Desde Corpo Urabá explican el motivo de la aparición seguida de esta especie. De acuerdo a la información que tenemos y unas últimas cámaras trampa que se han montado aquí en el complejo de páramos, la abundancia del oso en este ecosistema es grande. Nosotros sabemos que en la época seca, digamos ese verano que hubo, esa época seca que hubo entre, digamos, parte de enero, febrero y parte de marzo que empezó a llover, intermitentemente hace poco el oso sale a buscar comida. Entonces, como ellos tienen un sitio o un territorio grande para buscarla, entonces siempre se acerca más a las carreteras, a las casas, con el objeto de buscar comida. Por la búsqueda de alimento, estos animales pueden aparecer cerca de las viviendas, incluso en las principales vías como ya ha sucedido. Por esta misma razón, es relevante informarse de qué hacer en caso de presenciar un acontecimiento como estos. El oso, como todas las especies de fauna silvestre, son especies relativamente tranquilas. Lo que se trata es no atacarlo, dejarlo que pase. La idea es que lo dejen tranquilos y que avisen a las personas y a los vecinos para con tal forma de que no sea perseguido por los cazadores. Pero que la idea es que estén tranquilos y lo dejen, y si es posible que nos reporten a nosotros como autoridad ambiental. El oso andino cumplió un papel muy importante en los ecosistemas andinos, dado que su dieta principal está basada en frutas y vegetales, lo que le permite transportar semillas dentro de su sistema digestivo que, al defecar, germinan para regenerar la vegetación, y así los bosques y paramos sigan con vida. Es por ello que es responsabilidad de todos velar por su seguridad, particularmente cuando ocurren estos avistamientos.